¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos por fin a un vídeo sobre Chucky. Sé que últimamente no estoy subiendo vídeos sobre Chucky, pero es que ya no apenas queda nada por contar de él. Y a falta de nuevas noticias, pues eso, no hay vídeos de Chucky. Pero ahí vamos con un vídeo que me habéis pedido bastante y que en verdad también tenía ganas de hacer. Y es sobre lo que quiero ver y no quiero ver en el remake de Chucky. Un vídeo que me cuesta un poco porque no soy muy fan de que hagan este remake y dentro del vídeo lo explico. Pero ya que lo van a hacer, pues somos libres de exigir o pedir ciertos mínimos para que al menos sea una buena película y no destroce un poquito a Chucky. Y conocemos que por cierto, la serie de Chucky, Chucky, ya tiene canal, se va a estrenar en Syfy de Estados Unidos. Así que imagino que irá llegando a los diferentes Syfy de los diferentes países. Por ejemplo, aquí en España tenemos Syfy a través de las plataformas digitales. Si no, pues ya sabéis que habrá que tirar de otras formas de ver. Pero nada, vamos con el vídeo de hoy. Vamos a ver qué es lo que me apetece ver dentro del remake o lo que yo creo que pueden ser aciertos dentro del remake. Y lo que no me gustaría ver en este remake. Así que vamos allá y atentos a las redes porque pronto saldrá el tráiler de este. Así que vamos, ¡comenzamos! Pues vamos a ello, vamos a ir primero a lo que sí me gustaría ver. Ya sabéis que yo no soy muy partidario de este reinicio, pero más que nada porque es muy pronto para hacerlo y más teniendo en cuenta que la saga original aún está viva y tiene pendiente de estreno una serie. Pero vamos a ello. Lo primero es, al menos, algún tipo de respeto hacia los personajes originales. Sabemos que Charles Leroy en principio no existe y que no habrá elementos vudú. Bueno, es una versión diferente y al menos no es una copia y se puede comprar. Pero me gustaría que el personaje de Karen sea similar al que vimos en la película original. Lo mismo pido con Andy y con Mike Norris, aunque a este último creo que le van a hacer padre, teniendo un hijo que será amigo de Andy. Esto cambiará mucho las cosas porque el Andy de la película original era un niño bastante solitario. Aquí va a tener un grupete de amigos, pero al menos espero que sus personalidades sean respetadas en estos tres personajes. Terror de verdad. Como ya he dicho, no me apetece este remake, pero ya que lo van a hacer, al menos que lo hagan bien. Teniendo en cuenta que son los productores de 8 parte 1 los que están dentro de este proyecto, espero que sea una película oscura, con terror, y que sea más slasher, pero con algo de thriller. No sé si mantendrán la misma fórmula de la primera película. Ya sabéis, primera parte más de thriller y segunda parte más slasher, cuando Karen descubre que Chucky tiene vida, o simplemente irán directamente al grano. Y que ya puestos a cambiar cosas, podría ser una opción más que posible. Muertes memorables. La saga de Chucky original nos lleva mal acostumbrando desde Seat of Chucky, con muertes algo más gores que en el resto de las entregas, y algunas bastante originales. Me gustaría que aprovecharan el gran presupuesto que seguramente tenga esta entrega, al menos mucho más que Kus y Kult seguro, y que hagan muertes más originales, interesantes y memorables. Y por supuesto, sangrientas. Ese para mí sería un punto muy positivo y algo que realmente me gustaría ver. Guiños, referencias u homenajes. Otro tema que me gustaría, sería algún tipo de guiños a la saga original. Pero guiño en plan bien, no para hacer de menos o insultar al Chucky original. Cosa que espero, ya que, según dijeron, todos los que están involucrados en este reinicio son fans de la película original. Normalmente, en muchos remakes o reinicios, aparecen actores o referencias que han aparecido en las películas originales. Aquí, actores, dudo que veamos, ya que este remake no tiene la aprobación de Don Mancini, y con ello, no tiene la aprobación de nadie de los que participan en las películas originales. Así que estoy convencido de que, por respeto a Don, los que trabajan aún en la saga original no aparecerán. Pero, imaginaos por ejemplo, no estaría mal un cameo de Brad Durif vendiendo el muñeco Woody al nuevo Andy, o alguna frase como guiño a la saga. Imaginaos un Brad Durif que cuando Andy haya comprado el nuevo muñeco, diga, va a ser tu amigo hasta el final. Una frase típica de las películas originales, y que tendría mucho significado dentro de lo que significa la trama de la película. Dudo que lo veamos, pero me gustaría. Aprovechar las bases del nuevo muñeco También me gustaría que aprovechen las bases de este nuevo muñequito. Me explico. En la saga Chucky, original, tenemos como base el vudú. Gracias a él, Charlie Wright transfería su alma al muñeco. Pero en las siguientes secuelas, el tema del vudú se queda olvidado, salvo algunos detalles como el libro de Wright, o el vudúparatorpes.com The Cult, haciendo que el tema del vudú quede bastante ridículo. Bien, aquí las bases ya no son el vudú, sino que el muñeco es un robot, cuyo chip ha sido manipulado por un hombre para quitarle las limitaciones de aprendizaje, lo cual le hará ser un cabroncete. Tras esto, ese hombre se suicida. Me gustaría que estas bases se utilicen más. ¿Es posible que algo de ese hombre que se ha suicidado se impregne en el muñeco? No lo sabemos. Pero por ahora es un robot, por lo que deberá ser más duro en golpes, pero sobre todo, lo interesante de esto es el wifi. Sí, aunque también es lo más surrealista, es para mí lo que más me interesa. Ya sabemos que será un muñeco con wifi incluido, que se podrá conectar con otros elementos de la casa que tengan wifi, y manipularlos a su antojo. Me encantaría que usaran el wifi para eso mismo. Conforme el nuevo Chucky se va encabronando más con Andy y los amigos, este, con wifi, encuentre nuevas formas de matar a sus víctimas. O por ejemplo, en esa imagen que se veía en la nueva Karen, y que supongo que veréis ahora mismo, con la ropa sucia en lo que parecía ser la presentación del muñeco Woody 2. Imaginaos que en esa escena, el nuevo Chucky, dentro de una fábrica o de esa misma tienda, activa a los demás muñecos Woody, creando una batalla llena de muñecos cabrones que él controla gracias a ese wifi. Sí, es similar a la idea de los múltiples Chucky's que Don tenía para crear una guerra en Child's Blade 3, nacidos del tanque de plástico. Pero claro, es una idea que luego recuperó un poco en Cult, y que sin duda estaría genial ver algo así con presupuesto, ya que esa idea de Don se suspendió por temas de presupuesto y tiempo. Y creerme, Orión y la Metro tienen muchos medios, tienen medios de sobra, para crear escenas de este tipo. Además, podríamos ver sus cambios físicos mientras se va destruyendo poco a poco, rollo Terminator, ¿sabéis? La voz de Chucky. Algo muy importante para mí será la voz de Chucky, porque esta película, aparte de verla en mi idioma, quiero verla también en versión original, para poder hacer una gran diferencia mejor a la hora de hacer el original vs. remake. Brad Durif es maravilloso como Chucky, veremos si la voz del nuevo Chucky está a la altura, aunque Brad es irreemplazable. Y hablando de altura, también quiero un final a la altura. Sí, he comentado antes el tema wifi y todo eso, me gustaría un final a la altura de la película con terror, tensión y algo de acción, y ver cómo se destroza al muñeco con varias fases, hasta terminar con él de una vez por todas. Aunque bueno, ahora están en libertad de hacer que puedan regresar, ya que ellos, al hacer este reinicio, pueden optar a hacer secuelas, si quisieran, basadas en esta película. El caso es que me gustaría un buen final. Sinceramente, creo que los productores que hay detrás pueden hacer un buen trabajo, pero el director, que hizo Polaroid, no me inspira confianza. Vayamos ahora a lo que no quiero ver. Película aburrida o larga sin sentido. No me gustaría ver una película que se haga aburrida o larga con una historia que tarde muchísimo en desarrollar acontecimientos. Esto es algo que pueda ocurrir. Aquí Andy no será un niño solitario, como dije antes. Este es un niño solitario, como dije antes, tendrá un grupete de amigos, a los Stranger Things o IT, y esto implica desarrollar a más personajes de los que se desarrollaron en la película original, para ponerlos en situación de cara a enfrentarlo al nuevo Chucky. Espero que esta parte esté bien realizada, no a la comedia. Me explico. Muchas de las películas de terror ya no son películas de terror, son comedias de terror. Esto es por el público general. Este público está más dispuesto a ver este tipo de películas, porque después de una escena intensa, se relajan muchísimo con unas cuantas escenas cómicas. Los que somos fans del terror, preferimos que haya muy poca comedia o prácticamente nada. Por ejemplo, el humor negro de Chucky en la trilogía, o en Bright, me parece acertado, pero la comedia de Sid me parece un gran error. Aquí preferiría algo similar, más terror, y en caso de humor, que sea humor negro y poquito. Por tanto, no quiero comedia. No a la censura. Y esto para mí es un tema muy importante. Chucky en Kurs fue censurado. Sí. Don Mancini quería matar a Alice en la escena en la que ambos están bajo la sábana. Algo que ya expliqué en un vídeo anterior. Universal le pidió que no, porque matar a un niño, según ellos, está mal visto. Sin embargo, ya vimos cómo en IT mataron a un niño sin ningún problema. Chucky sigue sin matar a ningún niño en la saga original. Y espero que en esta película sí se atrevan a ir un poco más allá y sea más explícita. Pero repito, estando detrás los productores de IT, espero que sí se atrevan con más. Y siendo un grupo de niños, imagino que alguno debe caer por el camino, si no, quienes van a ser las víctimas de este nuevo Chucky. Estos serían los puntos importantes para mí. El uso del Wi-Fi, unas muertes muy interesantes, explícitas, un buen final y terror más que comedia. Con esas cosas, podría ser hasta una buena película, siempre y cuando la historia y la trama sean más interesantes de lo que sabemos por ahora de que simplemente es un simple muñeco robot. No es Michuki, está claro. Pero sería uno nuevo, que podría estar interesante ver cómo se desarrolla. ¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Ahora, disfrutad del vídeo. ¡Un saludo, Carpis! Ya hasta aquí llegamos hoy. Esto es lo que yo quiero ver y lo que no me gustaría ver en el remake de Chucky. Ahora os toca a vosotros comentarme qué es lo que os gustaría ver y qué no os gustaría ver en este remake. En esta película que van a hacer a mis ojos bastante innecesaria, ya que la saga principal sigue viva. Pero bueno, si nos ponemos a pensar bien, tendremos dos versiones oficiales diferentes de Chucky, así que ambas pueden convivir porque, por lo que parece ser, el remake va a ser bastante diferente. Pero en fin, ahora vosotros dejadme en comentarios qué opináis sobre estas cosas que he dicho en el vídeo y lo que vosotros preferís o no ver en este remake. Así que muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete para más vídeos y da a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!